Este verano no solo hablamos de cómo va a estar el día, también hablamos con sus protagonistas. Entrevistas de verano en Remedio Chino. Como habíamos anunciado tempranito, vamos a dialogar con Mariano Sarabia, periodista, escritor, docente, universitario y conferencista, especializado en política internacional y en periodismo histórico. Estamos a dos días de que se cumpla un aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, de la guerra en Ucrania. Como decíamos hoy a la mañana, varias denominaciones ha tenido esta situación y en los últimos días ha escalado con la presencia de Joe Biden, la visita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las declaraciones del canciller ruso, la retirada de Rusia del acuerdo de armamentos nucleares y muchas otras cuestiones, el rol que juega China. Entonces queremos acercar información más precisa sobre esto. Por eso nos comunicamos con Mariano Sarabia, especialista en este rubro. Bienvenido al aire de Remedio Chino en Casa de Radio en Necochega. Mariano, Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pacho. ¿Cómo estás? Un abrazo para todos y todos. Bien, muchas gracias por la atención. Bueno, vos desde tu lugar de especialista en política internacional, con todo tu currículum acuestas, ¿cómo estás viendo la situación de esta invasión, de esta guerra en este momento? Nosotros nos estamos empezando a preocupar un poco, la verdad. ¿Vos también o no tanto? Sí, siempre es preocupante una guerra, por supuesto. La guerra lo único que trae es destrucción, muertes. En un año hay, se habla de unos 10.000 muertos, quizás más, o siempre también una víctima es la información. Así que, bueno, por supuesto que me preocupa. Además, toda la repercusión que tiene esta guerra en particular en la política y en la economía mundial, mucho más que cualquier otra guerra. Vos fijate que hay muchos más muertos en la invasión, que ahí sí no hay discusión. Vos planteabas recién si se puede decir invasión de Rusia a Ucrania, o guerra, o qué es esto. Donde no hay ninguna discusión es que hay una invasión permanente de Israel a Palestina, y ahí hay muchísimos muertos más. Hay muchísimos muertos más en la guerra terrible que libra Arabia Saudita contra el Yemen. Hay muchísimos muertos más en Etiopía, pero bueno, eso tiene muchísima menos repercusión. Así que, una guerra como esta, que tiene tanta repercusión y que nos afecta directamente a nosotros en Argentina y en cualquier lugar del mundo, claro que me preocupa. Lo primero que podríamos decir, Pacho, es que aún, digamos, que muchos se sorprenden de que estemos cumpliendo un año de guerra, ¿no? Muchos creían al principio de esto que iba a ser un paseo de Rusia, que Rusia rápidamente iba a someter a Ucrania, por la diferencia de tamaño. Me parece que, al cumplirse un año, lo que queda claro es que no estamos frente a una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que estamos ante una guerra de la OTAN contra Rusia. Incluso ahí, buceando un poquito ahí, podríamos descubrir los motivos de esta guerra, ¿no es cierto?, que los dijo claramente el otro día Vladimir Putin, en su discurso frente a la Duma, que es el Congreso. Digamos, es Occidente el que nos llevó a esta guerra, es Occidente el que quiere destruir a Rusia, el que quiso trasladar o expander todavía más la OTAN, en este caso, al territorio ucraniano, que nos quería poner de rodillas y que, al romperse ese equilibrio, principalmente nuclear, nos obligó a intervenir. No solo por eso, sino también para defender a la población rusa del Donbass, que estaba siendo víctima de un genocidio verdaderamente. Porque esta es una guerra que, podríamos decir, tiene nueve años, ¿no? Claro, no es que cumple un año, sino que viene de larga data, ¿no? El último año es como lo más mediatizado, si se quiere, de este conflicto. Sí, exactamente. Así que, bueno, lo que estoy viendo en este momento, para responderte concretamente, es que en este año los que han muerto en el campo de batalla son rusos y ucranianos, tanto soldados como civiles, de un lado y del otro. Muchísimos ucranianos en el resto de Ucrania y muchos rusos en la zona del Donbass. Y los grandes ganadores, el gran ganador es Estados Unidos, seguramente, porque, por un lado, expande su influencia política militar a Europa del Este, refuerza, digamos, una concepción bélica de países que antes no la tenían, como Finlandia y Suecia, que eran neutrales, pero sobre todo porque sigue haciendo su negocio, no solo vendiendo armas, sino también y principalmente vendiendo gas a precios disparatados, precios exagerados, a una Europa que es víctima de esto. También Europa pierde, pierde muchísimo, pero podríamos decir en términos perversos y cínicos, es un daño colateral la Europa, que todos conocemos a alguien que vive en España o en Italia y nos cuenta lo que están pagando de lujo, de gas, o cómo se ha disparado la inflación. Me contaba una amiga el otro día que la hipoteca de su casa se fue de 800 euros al mes a 1.200, sin ningún motivo, eso es la guerra. Entonces, pero Europa es un daño colateral. En realidad el objetivo es China y los grandes perdedores en este conflicto, más allá de Rusia y Ucrania, son los chinos. China viene lanzada en velocidad con una locomotora expandiéndose comercialmente, científicamente, productivamente y necesita paz, ¿no? A diferencia de Estados Unidos que tiene una concepción bélica, imperialista y necesita guerra. Entonces, esos son como los datos secundarios que también hay que leer a un año del inicio del conflicto. Bien, justamente mencionaste a los dos países que, me parece, hacen su irrupción más fuertemente en el último tiempo y que motivan como la sobrepreocupación, si se quiere, acerca de todo esto, que son Estados Unidos y China. ¿Vos ves la posibilidad de que esto escale a nivel global y esta invasión, esta guerra que se da entre Rusia y Ucrania termine convirtiéndose en un conflicto real entre los Estados Unidos y China? ¿O es algo de lo que todavía no tenemos que empezar a preocuparnos? Siempre hay que preocuparse, Pacho. Me parece que el fascismo, por ejemplo, al principio genera sonrisas burlonas y después lleva a la gente a la muerte. Durante 30 años se rieron de Bolsonaro, que era un outsider de la política brasileña y después lo tuvieron ahí. Hoy muchos menosprecian a Millet, por ejemplo, y yo diría no hay que subestimar a nadie. A principios del siglo XX la gente no se imaginaba que esa Europa que venía de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Carta de los Derechos del Hombre, que tanto se vanagloriaba de su supremacía sobre otros pueblos, iba a ser escenario de dos guerras mundiales. La primera masacrándose de trinchera en trinchera y la segunda con un verdadero genocidio, 50 millones de muertos, el suicidio de la razón. Eso lo hicieron los europeos, pero ¿quién pensaba que eso podía pasar en 1905, en 1910? Me parece que estamos lejos todavía, pero nunca hay que relajarse. Esto puede pasar. Parece una locura lo que estás planteando vos, pero siempre puede pasar. Me parece que hay dos factores fundamentales para que no pasen. Primero, los pueblos europeos. En Londres, tanto en Inglaterra como en Francia, no se ven manifestaciones de la envergadura que se están viendo desde hace 20, 30 años. Porque justamente esos gobiernos, con una política suicida, siguiendo de las narices las políticas de Washington, están usando la plata para mandarle armas a los ucranianos, para que se sigan suicidando los ucranianos. Y esa plata hace que haya inflación en sus pueblos. Esos pueblos están manifestándose. En tanto y en cuanto siga creciendo ese malestar social, puede llegar a ser muy bueno, porque puede obligar a sus gobiernos a cambiar de actitud. Y la otra clave van a ser los países emergentes, llamémosle, que antes decíamos del tercer mundo, que se están rápidamente desligando y apartando de Occidente. Es mentira lo que dijo Biden el lunes, de que él unió a todo el mundo en contra de Rusia. Eso es absolutamente mentira y lo ves en cada votación de la ONU. Digamos, ellos, los yanquis, mantienen más o menos alineaditos a los europeos. Pero si vos empezás a ver los países de Asia y de África, cada vez se despegan más de Occidente. Y no condenan a Rusia y se alinean en otro eje de poder que se está formando, que todavía no se sabe cómo va a ser. Incluso países que hasta hace poco eran aliados de Occidente, como Turquía, como Arabia Saudita, como India, como Pakistán, el mismísimo Qatar que alojó el mundial. Entonces, me parece que en tanto y en cuanto crezcan esos dos fenómenos, puede evitarse una confrontación directa. Bien, con Mariano Sarabia estamos hablando, periodista, escritor, docente universitario y conferencista especializado en política internacional y en periodismo histórico. Para redondear y para finalizar, Mariano, ¿en dónde tenemos que poner la mirada en estos próximos días? Viernes se cumple un aniversario, ¿a dónde hay que poner el ojo en este momento? Mira, China, el presidente Xi Jinping va a lanzar en estos días un programa de paz, una propuesta de diálogo. Seguramente van a ser muertas porque, como decíamos recién con vos, el objetivo de Occidente ni siquiera es Rusia, es China. En la última cumbre de la OTAN de Madrid del año pasado dijeron claramente que China representa un peligro, una amenaza, etcétera, etcétera. Así que ahí hay como dos formas de presentarse ante el mundo de liderazgo mundial. La de Estados Unidos, que sigue siendo igual que en 1776, digamos. Esa cuestión bélica, guerrerista, ultraconservadora e imperialista, ¿no? Y la de China, que se presenta potenciando lo que hizo en la pandemia de COVID, como muy internacionalista, como te digo recién, apostando a la paz porque la necesitas, no porque sean ni más buenos ni menos buenos. Esto no es una cuestión moral ni ética. Entonces, China va a presentar esa propuesta. Seguramente va a tener problemas, pero ahí me parece que podemos poner un ojo en Sudamérica y sobre todo en Brasil. Brasil podría, si ellos aprovechan, no sé cómo está la cosa con las inundaciones y todo ese desastre natural que tuvo San Pablo en estos días, pero si se tranquiliza eso y Lula puede jugar una ficha en este tablero geopolítico mundial, me parece que va a ser importantísimo. Lula tiene una estatura mundial, realmente la tuvo cuando gobernó y la tiene ahora. Y bueno, si eso pudiera ser, si lograran algo los brasileños, digamos, sirviéndole a este nuevo polo de poder, sería buenísimo para Sudamérica porque se fortalecería la idea de que somos un continente de paz. Y de paso, Pacho, de paso, frenaríamos un poco el avance de la ultraderecha, de este neofascismo tan violento, ¿no? Que en Brasil se llama bolsonarismo, que en Chile se llama neopirochetismo, que en Colombia es el uribismo, en Perú el intendente de Lima, López Aliaga, y en Argentina son Millet, Burrich y Speer y algunos más, ¿no? Entonces sería muy bueno si Sudamérica y sobre todo Brasil pudieran lograr, aunque sea una tregua, en esta guerra. Excelente. Mariano, muchísimas gracias por tus precisiones sobre esto y ante cualquier eventualidad nos volvemos a contactar, ¿sí? Dale, Pacho, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Así pasó Mariano Sarabia, periodista, escritor, docente universitario, conferencista, especialista en política internacional y en periodismo histórico, hablando acerca del conflicto de la guerra en Ucrania, de la que estamos a tan solo dos días de que se cumpla su primer aniversario.